Hola, soy Maite John Park, artesana, y te doy la bienvenida al mundo de las manualidades. Hola familia, bienvenidos a mi canal Decoupage y Mas. Hoy vamos a enseñaros a poner oro en nuestras láminas para hacer decoupage. Un líquido, protector tipo barniz, casero, para que no se nos muevan los colores, esas mismas láminas. Lo que vamos a hacer es jugar un poquito para darles más vida. Vamos a ponerles oro. Bueno, yo os enseño una que tengo aquí. Mirad qué cosa más bonita. ¿Qué la he hecho? Pues nada, hace un ratito. ¿Vale? Y con esta vamos a hacer un trabajo en el próximo tutorial. Pero hoy os enseñamos a poner oro en las láminas, porque aparte de hacer estos arabescos, vosotros lo podéis dibujar encima calcando sobre una plantilla que tengáis en la lámina. Podéis poner letras, podéis poner, hacer textos, calcándolo y luego poniendo el oro este que queda maravilloso. Lo vamos a hacer con algo que solemos tener las personas que hacemos bastante manualidades. ¿Vale? No todo el mundo. He intentado probarlo con otras cosas, pero ¿qué pasa? Que el papel absorbe. Entonces, la única manera que esto, cuando lo diga, lo sabréis, es con el pegamento multipropósito. ¿Vale? Yo lo tengo aquí en un botecito chiquitín porque se me rompió la tapa y lo he puesto aquí. Entonces, vamos a hacer la decoración de oro con pan de oro, que es esto que tengo aquí. Vale. Esto es un papel muy, 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 muy fino que se usa, para los que no sepáis, para qué lo usan. Y es para, se dice, para hacer doraduras, ¿no? En las iglesias, las figuras, en marcos de fotos de madera, que los veis todos dorados, se usa mucho el pan de oro para, sobre todo, estas cosas. Este pan de oro también está en plata. Mira, yo aquí lo tengo. Además, es un papel muy, muy, muy fino que es que si lo tocas con los dedos, se te queda pegado. Entonces, para trabajarlo, cuando vas a trabajarlo, para hacer estas cosas más, veis, es que es algo que, además, se rompe enseguida. Lo que hacen es ponerse polvos de talco en la mano para que no se quede pegado. Y luego también está, yo creo que hay más colores aún que hay para hacer estas cosas. Este que hace aguas. ¿Vale? Nosotros hoy vamos a poner este en oro o a lo mejor en plata. A ver, ya veremos sobre la marcha. Sobre la marcha, ya sabéis que a mí me gusta hacerlo sobre la marcha. Y si no tenemos pan de oro, podemos usar el foil. El foil, como muchos también sabéis, veis, es un papel que viene también muy fino, que también se usa con el pegamento multipropósito. O pegamento mid-media para doraduras, que también sirve, tanto el uno como el otro. ¿Vale? El de doraduras también sirve para trabajar con el foil, porque queda mordiente. Entonces, ahora os vamos a enseñar cómo se hace un pelín. Este tutorial será súper cortito, porque es para lo que os digo, ¿no? De que podamos, pues, decorar las láminas que nosotros sacamos de las impresoras en nuestra casa. Bueno, mirad, por ejemplo, a ver, este de aquí mismo, vamos a hacerle... Bueno, empezaremos por este y a este lo que... Uy, es que se vuela también esto. Empezaremos... Mire, en este solo, lo que vamos a hacer es ponerle unos puntitos del pegamento este. Este pegamento multipropósito lo que hace es que nunca se llega a secar. Os cuento. Yo ahora, por ejemplo, esta que os he enseñado que tengo hecha, yo hacía dos días le había puesto el pegamento y lo que pasa de ese pegamento es que se vuelve mordiente. Vale, sobre el papel enseguida queda mordiente, o sea, basta esperar un momento, dos minutitos. Cuando se hacen sobre superficies no porosas, tenemos que esperar un poquito más. A este ya os digo, solo le vamos a poner unos puntitos del pegamento multipropósito. Os digo también lo que os he dicho antes, o podéis también trabajarlo con pegamento para doradura. Vale, lo dejamos, mientras que vamos a hacer en otro, lo dejamos aquí aparte. Y en este día aquí, pues no sé qué hacerle. Vamos a ver, es simplemente para que veáis un poquito el sistema de cómo funcionará. Por ejemplo, a este le podríamos hacer aquí una letra aquí en medio y ponerle el pan de oro. A ver, yo simplemente le voy a hacer unas vallas, no me voy a complicar. Además, no tenéis que poner cantidad, o sea, no hace falta hacer ningún, que se vea ahí mucho pegamento. Simplemente es una capita. Si me he torcido, lo siento, no llevo las gafas. Vale, aquí tenemos otro. Y a esto, por ejemplo, a estas margaritas, les vamos a hacer unas rayitas así. Bueno, vamos a dejar esto por aquí y ahora veréis cómo funciona. Ya se me quedan pegaditos los dedos. Mirad, a este que le hemos puesto los puntitos, a ver, vamos a coger esto de aquí. Venga. Mirad, ¿veis? Vamos a hacer los puntitos que hemos puesto antes. Mirad qué chulos que están quedando. ¿Veis? Vamos arrastrando el pan de oro. Habéis visto que los puntos los había puesto ahora mismo, pues enseguida sobre el papel con que absorbe. Quitamos el exceso, el sobrante, perdón, con cariño, poco a poco, para que las cositas nos queden perfectas. Mirad qué chulada, se nos ven los puntitos dorados y queda súper bien en el papel para trabajar. Ahora vamos a hacerlo con el color plata. Pero vamos a hacer una cosa, lo haremos con el foil. Ya habéis visto el pan de oro cómo va. Pues ahora mirad el foil también es fantástico. Queda muy bonito y luego se puede trabajar encima. Para pegar las láminas no hay ningún problema. Pues bueno, pues vamos aquí. Vale, aquí lo tengo el plateado. Aquí lo tengo. Me encanta cómo queda. Otra vez se lo pasamos por encima. ¿Veis cómo he hecho la línea torcida? Por eso decía, esto con cariño, con tranquilidad, hay que hacerlo. Yo es para enseñaros lo bonitas que nos pueden quedar las láminas que imprimimos en casa. Porque ya hay mucha gente que me había dicho, ¡ay, qué hace! Láminas con oro, láminas con oro. Digo, pues ya está. Pues ya tenemos las láminas con oro y con plata. Otra más. Mirad qué chula que queda la plata. Queda súper bien. Pero ya os digo, está torcido. Pero ¿por qué? Tenéis que hacer las cosas poquito a poco. ¿Vale? Vamos a ver. Y ahora este de aquí, que le habíamos hecho las rayitas de los pétalos, vamos a ver con el foil. Si veis el foil, este sí que no hay problema de tocarlo con las manos, tiene la parte dorada y la parte de dentro siempre es plateada. Nosotros vamos a pegar siempre por la parte de dentro. No la exterior, la de dentro. Porque esto de aquí es lo que se despega y se queda sobre la lámina y esto luego queda transparente. Mirad, vamos a ver. Aquí me parece que le he puesto muy poquito. Ah, no, pues mira qué chulo. Perfecto. Pues mirad, tengo una margarita llena de rayitas y la parte del medio también. O sea que lo he probado con silicona y alcohol, que esto es una mezcla que todos conocéis, que sirve para todo. Pero ¿qué pasa? Que el papel no lo absorbe. No va como el pegamento multipropósito. O sea que mirad de conseguir el pegamento multipropósito o el pegamento para doraduras. Y entonces os servirá trabajar con el pan de oro o con el foil. Y nada, familia, pues esto era todo. Espero que os sirva de mucho para poder hacer láminas maravillosas que sabéis que subimos un montón por todas las redes donde nos anunciamos. Y que si es la primera vez que nos veis, pues que os deis una vuelta por nuestro canal, que tocamos muchas técnicas. Y a todos nuestros seguidores, pues como siempre decimos, os queremos muchísimo. Cuidaros mucho. Quiero mandar un... ¿Cómo lo diría? A ver, mucha fuerza, mucho cariño. Y mi apoyo incondicional a todas las personas de Ucrania, amigos que tengo que son de allí, gente que me sigue que son de allí, a todos ellos, a toda la población. Que mucha fuerza, que todos creo que compartimos ese dolor. Y a nuestros seguidores de siempre, pues que ya sabéis que os queremos muchísimo, os llevamos en el corazón. Y nada, que nos vemos en unos días aquí en nuestro canal de YouTube de Cupas y más. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!